Vámonos con los llantos Es para que, un recorren así ¡Fan, pan, 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 pan! Siempre pa'lante ¡Fan, pan, 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 pan! ¡Carne Guzmán! ¡Alguien de la Roma! ¡Fan, pan, 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 pan! ¡Su seguido famoso! ¡Y la poderosa y goza en la maleta! ¡Desde trasera! ¡Los papis de Guateco! ¡Están los sabrosos! ¡A ver, pan, 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 pan! ¡Cun, cun, 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 ya! ¡Ritmo, peruano! ¡Concín! Recordarás aquellos días que nos llamó y de alegrías te han formado aquí pero no voy a vivir si tú restas aquí yo me muero me entenderás cuando te amaba Dile y te adoré Hasta que un día No esperaste a ser infiel Tan solo por tomar El sabor dio a mí Pero me fallaste Y trata De esas No Siempre pa'lante Y en la raza más caliente En la ganito perros El famoso todo Cungun Cumbia Que los amigos vivían al beguerón Escúchame ¿Cómo estás? Cungun Cumbia Para que bailan conmigo Para que bailan conmigo Como le gustan esas ruedas Te acordarás Aquellos días Llenos de amor Y de alegría Sabrosa Y acostumbrado a ti Y hoy no puedo vivir Si tú no estás aquí Ya No va a perderse el día al diablo Desde el mar Cuando me llamabas Fui muy feliz Y te adoré Hasta que un día Tú Me jugaste a ser infiel Tan solo por probar El sabor dio a ti Es un de hacer Cungun 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 Cumbia 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 Ag Macos famoso ¿Tamá hermanos? Osurrid Tour y Tabo Cumbia Cavieso Discos de tablo Canto por llanto vas a sufrir Hasta que un día vas a pedir por el mundo a mí Canto por llanto vas a sufrir Y te dirás con ese corto amigo Llegó la piratería, fíjate Y vas a repetir Y de Guzmán Canto por llanto vas a sufrir Caile Guzmán Y sus sonidos famosos Y llora la guitarra Un colucionado de las almas locas De HP Reyes de la creatividad Con ricas de la alucinación Producción de esa raquilla Famoso Guitarras lloran los magníficos de la cumbia Llanto por llanto vas a sufrir Basta si un día vas a pedir Y se pide la lancita 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 Llanto por llanto vas a sufrir Y te dirás por la lancita Te vas a arrepentir La raza Cumbia A Galitos Pérez y a Papo Zopueta A Galitos Pérez y a Papo Zopueta Y se pide la lancita 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 Te venimos a apoyar, y el que rompe la aguja de la velocidad Vamos a poner un chaparrito, y el que rompe pa' los ojos Y el que rompe pa' los ojos, y el que rompe pa' los ojos Y el que rompe pa' los ojos, y el que rompe pa' los ojos Y el que rompe pa' los ojos, y el que rompe pa' los ojos Y el que rompe pa' los ojos, y el que rompe pa' los ojos De este lado, para Chicos Boxer, para saludar a toda la banda, Chicos Boxer, el club baila conmigo, Michela, Chelita, Yeye, Saldito, Chícharo, Cachito, puro famoso a la verga.